¡Hola, Lexor! Need for Speed and Bound supone la vuelta a la saga de Criterion Games, los responsables de algunas de las mejores entregas de la serie. En líneas generales, se trata de un arcade de conducción genial que sigue las normas actuales del género. Hay un mundo abierto por el que se distribuyen pruebas y desde el cual podemos acceder a los eventos. Hay trazados pensados para la alta velocidad y otros para el derrape. Los hay centrados en el asfalto y con un foco en el off-road. Y no faltan tampoco las pruebas de estilo. No hay nada innovador en esas pruebas, pero lo novedoso está en la estructura. Esa estructura se basa en las apuestas de dinero, en el riesgo y la recompensa. La campaña se divide en cuatro semanas, cinco jornadas con sus días y sus noches, que concluyen los sábados con un gran evento formado por tres pruebas eliminatorias. Para acceder a esa prueba del fin de semana, es necesario pagar una alta tasa monetaria y haber conseguido un coche de la categoría especificada. Por lo tanto, el objetivo en los días anteriores es amasar la pasta suficiente para poder permitirnos la entrada y mejorar alguno de nuestros coches lo suficiente para que pase de clase. O si las cosas nos han ido muy bien, incluso comprar un vehículo nuevo. Así, durante el día y la noche de cada jornada elegimos a qué eventos asistir. Hay algunas pruebas que no requieren entrada, pero dan pocos beneficios y otras en las que el pago para participar es muy alto, pero se multiplica varias veces si conseguimos quedar en los primeros puestos. En los últimos días de la semana es habitual vernos haciendo cuentas ajustadas para conseguir el dinero que necesitamos. La dificultad de la que hay tres modos tiene mucho que ver con esto. Es habitual que nuestros rivales tengan mejores coches que nosotros, y los pequeños fallos en la carrera se castigan con dureza. Aquí no hay rebobinado ni otras mecánicas para enmendar nuestros errores, y las repeticiones de los eventos son limitadas. No se compite para quedar primero, sino para lograr una posición lo suficientemente alta para tener beneficios. El elemento que consigue añadir una tensión extrema a este sistema de riesgo y recompensa no es otro que la policía. Cada prueba que hagamos aumenta el indicador de intensidad policial. En cuanto sube al segundo nivel, ya habrá que estar pendientes del minimapa para no cruzarnos en su cono de visión, pues comenzará una persecución y no podremos acceder a ninguna prueba hasta que nos libremos de ellos. A máxima intensidad, la partida se convierte en un caos, en una huida intensísima que se puede alargar muchos minutos. La densidad policial aumenta muchísimo, utilizan vehículos contundentes y hasta helicópteros a los que es difícil pillarles la delantera. La clave está en que el tiempo avanzará al día siguiente y perderemos el dinero que llevemos encima si consiguen destrozar nuestros vehículos y nos arrestan, por lo que todas las actividades que hayamos hecho no habrán servido para nada. La única manera de asegurarlo es llevarlo a un refugio, pero al hacerlo pasaremos del día a la noche o de la noche a la siguiente jornada, por lo que las pruebas cambiarán y quizá nos veamos demasiado cerca del evento de fin de semana sin el suficiente dinero encima. Todos estos sistemas consiguen que estemos siempre en tensión, sin embargo, la virtud del juego es también su mayor error, ya que promueve la repetición para llenarse los bolsillos y tener más oportunidades para salir victorioso. Sin embargo, la cantidad de trazados y de pruebas disponibles es insuficiente para la estructura que se plantea, por lo que no tardaremos en repetir los mismos desafíos una y otra vez. Cuando terminamos la campaña tras más de 15 horas, la sensación que nos quedó no fue la de haber jugado un juego largo, sino un juego artificialmente alargado. Eso sí, las pruebas que hay por lo general están a muy buen nivel, y aunque nos hubiera gustado ver una mayor variedad, los trazados son capaces de hacer que se creen grandes momentos de manera emergente. Otros arcades de conducción como Forza Horizon nos han acostumbrado a esperar situaciones grandilocuentes y set-piece propias de una superproducción cinematográfica que aquí se echan en falta. Donde se deja patente el increíble legado de Criterion es en la conducción en sí. Por un lado, brillan las mecánicas en torno a la gestión y obtención del nitro. También es brillante el momento de comenzar la carrera. El habitual sistema de pisar el acelerador en el momento justo durante la cuenta atrás para partir de meta con un turbo se ha sustituido por unas mecánicas que nos han recordado a la recarga activa de Gears of War. Por otro lado, las sensaciones a los mandos son magníficas. Cada vehículo tiene su personalidad en el control y la personalización mecánica influye mucho. Hay distintos sistemas de derrape y son muy satisfactorios independientemente de la elección. Además, si jugáis en PlayStation 5 os encontraréis con un uso constante de la retroalimentación háptica y de los gatillos adaptativos. Otra parte negativa la tenemos en el online. Tiene un juego cruzado entre PC, PlayStation 5 y Xbox Series y podemos explorar la ciudad con hasta tres amigos, participar en multitud de pruebas y obtener dinero para conseguir vehículos y mejorarlos. Y por cierto, el progreso está separado de la campaña. Sin embargo, en el estreno ha salido muy fofo. No hay exploración nocturna, no hay policía, no hay apuestas. La chicha de Unbound no está en el online en el lanzamiento y no sabemos cuándo se añadirá. Además, tampoco hay multijugador local. Por otro lado, el cel shading, los grafismos estilo anime y otras trazas de color aquí y allá no consiguen dar personalidad a un juego gris, oscuro y feo. La ciudad, que pasaremos horas recorriendo, parece generada por una inteligencia artificial que ha tomado como muestra las urbes estadounidenses y toda la estética trap superpuesta a ello parece una tirita de última hora para paliar las evidentes carencias expresivas. Las expectativas de cómo serán los juegos de conducción exclusivos de la nueva generación no quedan colmadas aquí. Sí, se mueve a 4K y 60 FPS, los casi inexistentes tiempos de carga logran que estemos siempre pisando el acelerador y la sensación de velocidad es altísima. Pero más allá de la nitidez de la imagen y de ciertos efectos de iluminación, no vemos nada que nos diga que este es un juego que aproveche la nueva generación. Al menos, hay pocos fallos visuales. De igual modo, la banda sonora nos ha parecido muy divisiva. Está compuesto en su totalidad por trap y rap estadounidense y latino, así que si os gusta el género vais a disfrutar con muchos de los temas licenciados que se han incluido. Pero no habría estado de más, por un lado, más canciones y por otro, un sistema de emisoras o alternativas a un estilo musical que tiene sus detractores. Por otro lado, el doblaje español es de calidad irregular. Need for Speed Unbound es un arcade de conducción más que notable que destaca por una estructura original que consigue dar importancia a cada carrera, que logra ofrecer partidas siempre tensas por unos conductores agresivos y unas persecuciones policiales destituciadas, que promueve una progresión basada en cuidar y mejorar un pequeño garaje, y que a los mandos es satisfactorio y divertidísimo. Sin embargo, esa misma estructura provoca que caiga la repetitividad debido a que no hay demasiadas pruebas diferentes, y aunque a veces suceden de manera orgánica, también echamos en falta grandes situaciones que nos dejen boquiabiertos. Su mayor pega la tenemos en un apartado artístico sin originalidad, al que parece que la estética anime y trapera se le ha superpuesto para mitigar la situación, pero sin lograrlo. La vuelta de Criterion Games a Need for Speed es un paso en la buena dirección, pero también da algunos tropiezos que lo dejan lejos de sus mejores obras.